bienvenido a mi canal de youtube dronero fiber queremos darle saludos a todos los droneros y pilotos que se conectan y lo invitamos para que vea este vídeo que saqué en el día de hoy cometí muchos errores porque hacía tiempo que no practicaba con él no lo volaba pero a través de estos errores que hice hoy que los perdí de vista y me puse un poco nervioso tomé unos planos bastante hermosos unos planos que tomé en el background de Hyderabad y quiero mostrárselos a ustedes con el Mavic Air 2 y usamos el zoom, usé el zoom hoy y saqué ahí un vídeo bastante bueno así que quiero darle las gracias verdad por venir a mi canal y aquí van saludos si amigos droneros y aquí estamos con el modo DALLING con el dron y también con la pantalla del visor de la tablet que estaba usando aquí tenemos estamos usando el zoom y aquí el modo DALLING el modo vértigo y aquí corriendo aquí tengo el zoom como en 2.2 por eso es que se ve bien cerca como si fuera aquí yo tenemos el dron Mavic Air 2 vamos a probar un poquito el zoom a ver cómo trabaja Mavic Air 2 aquí estamos averiguando lo que hay ahí bueno si ya no se asusten que es el zoom estamos usando el zoom aquí averiguando lo que hay ahí el dron Mavic Air 2 y está sí y aquí vemos algunas vistas del downtown de Hartford, muy hermosa ya que está el otoño por ahí y los árboles están cambiando de color, aquí fue cuando perdí el Mavic Air 2 de vista pero estaba saliendo una foto aquí por poco choco con Acevirling pero gracias adiós me di cuenta a tiempo pero las vistas salieron bastante bonitas a pesar que son de edificios pero se ven bien yo las encontré bien me gustaron ya que cambié la manera de estar tomando los vídeos porque siempre uno el vídeo cuando uno lo deja por tiempo todo el tiempo pues como que aburre a los que están mirando que yo lo que les gusta son unos cortos ahí unos planos cortos para que se vean miren esos árboles se ve bastante bonito aquí cambiamos otra vez a la vista porque ahí es donde estoy buscando y aquí esta es parte del parque también donde está el downtown estas vistas se ven hermosas cuando uno pone la cámara hacia abajo para que se vean bueno por aquí ya estoy recogiendo estoy recobrando el aire ya que empecé a ver el dron gracias me quedé mudo porque se me perdió de vista y no sabía dónde estaba el muchachito este me quedé mudo porque ya no lo viene por ahí oh my goodness la verdad que esto hay que salir varias veces al saldo creo que ya con ese susto muy pagas donde está la luz prendida porque a pesar que estaba perdido el drone se me perdió de vista me lo cogí traté de cogerlo con calma porque la otra vez con el Mavic Mini también me pasó lo mismo lo perdí de vista y me desesperé y tuve un accidente con el Mavic Mini que lo choqué si llegaste hasta aquí al final del video muchas gracias por haberlo visto hoy es el 22 de octubre del 2020 y si te gustó dale un like y te invitamos a que te suscribas al canal Dios te bendiga